La Biblia de la Cámara ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Oy, no jodas! ¡Ven a la vuelta ahora sí, hoy! ¡A ver, un rato, un chocador! ¡A ver, un rato, un rato, un rato, un rato, un rato! ¡A ver, un rato, un rato, un rato, un rato, un rato! ¡A ver, un rato, un rato, un rato! ¡A ver, un rato, un rato, un rato, un rato, un rato! ¡A ver, un rato, un rato, un rato, un rato, un rato! ¡Ya lo abrió, ya lo abrió! ¡Ay se mueve! ¡Ay se mueve! ¡Ay se mueve! ¡Se mueve! ¡No es nada en medio de lo que se mueve! ¡Súbeme! ¡Si es un poco lo que se mueve! ¡No! Ya, pero ya no se movía Se enganchaba la ruedita loca Apaga el arma, apaga el arma ¡Brende el arma! A ver como puede ¡Felixão! ¡Moderoso! ¡El Carmen! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Certártelo, Sergio! A ver, vamos, 1, 2, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Vamos, vamos! A ver, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!